A nombre de mi mamá, un vibrador que todavía tengo en casa de ella, que era de dos cabezas y era 220 que cuando los conectaba, las luces de los postes dimiaban y los vecinos se encabronaban. Oh, te regalo el otro que tiene motor de trimmer y tiene cabeza de extinguidor, canto de chingones, maleza. Cágate en los puntales de la puta madre que te parió, saca furia y ven aquí, mira aquí en el basurero hay espacio para ti, porque tú eres una cabrona y un hija de la gran puta, pendeja.